Calimando casa nuestra, somos muchos corazones. Calimando casa nuestra, somos muchos corazones. Escucha mi voz, que canto para ti, San Cristóbalina. Escucha mi voz, que canto para ti, San Cristóbalina. Canta cuyas pa' y mi, mi universidad, a la madera y acucho. Por quererte tanto, casa del saber, a la madera y acucho. Y nos vamos con esa madrinerita, señores. Bravo, bravo, bravo. Vamos ahora. Usa. Marinera. Marinera y acuchana. Vamos. Mi gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Mi gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber. Te rendimos pleitesía, con canciones y serenadas. Te rendimos pleitesía, con canciones y serenadas.